¿Por qué fue aplazada para el próximo 25? Cuéntenos lo que sucedió y por qué fue aplazada. En la audiencia de hoy el juez aplazó una vez más la audiencia porque el Ministerio Público en respuesta a los documentos depositados por la defensa de Jean Alain Rodríguez pues depositó en el tribunal documentación para refutar los alegatos que su defensa pretende plantear para la variación de la medida de coerción. En esas condiciones los abogados de la defensa solicitaron al tribunal un aplazamiento para tomar conocimiento de los elementos que el Ministerio Público ha depositado. Así que nos veremos el 25, Dios mediante. Gracias.